Mueren dos actores de Televisa en ensayo de serie. Jorge Navarro Sánchez y Luz Gerardo Rivera, integrantes del elenco de la serie de Televisa Sin Miedo a la Verdad, fallecieron la noche del jueves 16 de enero al caer de un puente. Los actores trabajaban en un ensayo de una escena del referido programa en la Ciudad de México, donde fue el accidente. Televisa informó en un comunicado que la producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades locales. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.